Bueno, ¿qué onda, amigos? Primero que nada, agradecerles, obviamente, por los semisubritores, no lo puedo creer, me parece una locura, un número no tiene ningún tipo de sentido y es un sueño para mí, llegar a los 100k, nunca, nunca me lo imaginé en mi vida cuando ranqué, tipo, me parecía algo completamente inalcanzable, pero completamente, tipo, no me lo imaginaba, no entraba en mi cabeza los 100k. De corazón agradecerles, no lo puedo creer todavía, no caigo, ya fue hace como 5 días y todavía no caigo, les dejo esta partida, que es mi primera win en la Liga de Campeones, que nada, están todos loquitos en la cabeza, todos juegan bien, todos construyen bien, todos pegan 200, están todos re locos, son todos buenísimos, menos yo, y estaba infiltrado ahí, así que nada, dejen su comentario, ¿qué les pareció la partida? Suscríbanse y nos vemos, amigos, muchísimas gracias. ¿Cómo nos ven en la Liga de Champion jugando el tridente este? Nos costaba contender, ¿Champión? Y Champion ganamos, amigo, una ganamos. Un par ganamos, ¿no? ¿El líder a mí? No, lo tenés vos, si sos, boludo. No, 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 pero ponga listo, se manda, se manda. Pero amigo, Pato está en Champion. Bueno, tranqui, tranqui, amigo, tranqui. Gastón, ¿entendés, no? O te costó? Tranqui, tranqui, chicos, chicos, tranqui. ¿Cuesta, jefe? Si Pato se come un pato, sería ganibalismo, no sé, respondéntelo vos, boludo. No, o sí, no, sería, oh. Oh, te costó, te costó, te costó. Si un, si un león se come un león, ¿es caribalismo? Creo que no. No lo puedo creer. ¿Cómo se le costó la banda, amigo? ¿Por qué? Sí, boludo, me está jodiendo. ¿Me está jodiendo, boludo? Pero, pero, otra vez, yo pensé que era para sumar o no más, boludo. Ok, amigo, creo que no voy a tapar más la escena, porque no cae gente cuando tapo la escena. La tengo re por el cielamen. Primera partida en Champion, se gana, ¿está? Amigo, llegamos a ganar esta partida. ¿Ganame? Me vuelvo loco. Te paro, de, de. ¡Feliz cumple! Escopeta, voy, voy, voy. ¡Feliz cumple! No, la jugué todo, no. ¿Cómo me voy a poner la traviesa así, boludo? ¡Qué lindo, amigo! ¡Hola! No, no, la violeta, la violeta. Quiero ver que le metas un 200 en la cabeza al que tiene la chota esa que te hace hablar. ¿Viste la Facecam? ¡Pato, Pato, Pato! Están acá, están acá. Están peleando, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo viste, lo viste! ¡Lo viste, lo viste, lo viste! ¡Cayeron los de Retail! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Orgulloso estoy de decir que voy a pelear Katy Corner en Champion. ¿Mate a uno? ¡Bien! ¡Bien! Dominemos el high-end, todo el tiempo la partida tiene que ser nuestra. Acá hay una olla de presión. ¡Roto uno! ¡Rota la de play! Estoy 2-B1. ¡Lauta! ¡Vení para acá, vení para acá, vení para acá! Intentá a venir, amigo, intentá a venir. ¡Roto uno, roto! ¡Tenés uno roto ahí! ¡Oca! ¡Pero asomate para mi lado! ¡Viene gente de la montaña! ¡Viene Lauta! ¡Facepower! ¿Una ayudita, Pato? ¿Cómo? ¿No mataste a todos? No, boludo. No tengo más mats. ¡Te tengo un regalo, Pato! ¡Uno le pegué un tiro! ¡Toma, toma, toma! ¡No me des eso! ¡No! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame el otro, dame la otra! ¡Toma! ¡No, vamos a hacerlo! ¡Voy, voy a Lauta! ¡Vamos, matan! ¡Igual matan a uno! ¡Vamos, calo, vamos, calo! ¡Al lado de mi tarjeta! ¡Tira todo, Pato! ¡Baja, baja, baja! ¡Tira todo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Dale, dale! ¡Ah, bueno! ¡Dale! ¡La escalera ahí! ¡Baja, Pato! ¡No! ¡Foder, creer! ¡Ahí sos vos! ¡No, ya! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Lo tiramos de vuelta, tiramos de vuelta! ¡No quito! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos a Lauta! ¡A Lauta hay que reírlo con cabeza! ¡Está arriba de todo la tarjeta! ¡No, ataca, ataca! ¡Vení, vení! ¡Vamos a retar! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, gastón! No sé en qué momento terminé peleando solo, boludo. Yo llegué... Yo llegué con Paddy y le trajo un regalito del cielo a Pato. ¡Eh! ¡Generadora de clips! ¡Junto con... ¡La traviesa! ¡Claro! ¡Jenta atrás! ¡Mucha de tu madre, Gastón! ¡La puta que te... ¡No, Pato! Tenés que estar más atento, boludo. ¡Más atento, más atento! ¡Más atento, más atento! ¡Ay, gente, ya está en el fondo! ¿Lo vieron? ¡Amigo! ¿Por qué gritaba así, amigo? Porque... Pensé que me estaban apuntando. ¿Por qué carajo? ¿Por qué gritaba así? Bueno, ahora voy a mostrar la polla de stream. Toma, Lauta, tirate esto. ¡Mostra, mostra! ¿Están listos? ¿Están listos, chat? Sí, estamos listos. La voy a poner, ¿eh? Listo, ya está. Ya está. No, más no, porque me van a variar, amigo. Listo, ya está. Porque si no, están pidiendo mucho ustedes. Está bien, ¿eh? Yo la vi, está bastante fiola. Sí, anda rica, anda rica. ¿Qué te digo? Uh, hicieron una encuesta. ¿Cuánto mide? Y para mí, 25. Y era larga, era larga. Era larga. Está dotada, ¿eh? Está dotada. Creo que no vieron muy bien, porque... Botaron mucho 7, ¿viste? ¿Qué? ¿Cómo 7? 7 metros. Claro, amigo. Obviamente. Que asome si da el motor. Dale, puto. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cuidado el segundo! Le reto. ¡Mate, mate, mate! Puto. Me tomo un mini escudo yo, putos. Déjame. ¿Dónde? Bajó. Bajó. ¡Ay, Jesús! Casi me mató solo. ¡Muerto! Sí. Y más... Ya generamos un clip en esta partida. Nos has ganado. Nos llegamos a ganar para ir. Tú está bien, ¿entendés? ¿Dónde vas? Toma, voy a buscar la agua que me dijeron que me olvidé. Pero lasco. Tiene, Matt. Tiene, Matt. Toma, puto. Más no pidas. Si hay uno que está spameando que ripea, bánenlo, amigo, porque yo no puedo hacer nada. O sea, apagar internet, pero más de eso. ¡Cóme! No. Amigo, si estaba streameando me pegaba el susto del año. Se genera. Se genera el clip. ¡Oh! ¡Oh, mi fucking God! Ah, bueno. Mate a uno. Amigo, tengo uno rematado acá. Mate, mate, mate. Acá tengo uno. ¡No! ¡Me dispara otro team! ¡La puta madre! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡La venusa! ¡Mía! ¡Mía! No, la venosa. ¿Hay otra venosa? Sí, sí, mía. Hay otro team. ¡Vienen a buscarnos! ¡Lutenen rápido, putos! ¡No, no! ¡Agray la venosa! ¡Correte! ¡Vala rocket! ¡Vala rocket para pato! ¡Vala rocket para pato! ¡Vala rocket para pato! ¡Tapiendo! Toma, toma. Tengo una bata. ¿Por qué hablaba en tercera? ¡Chicos! Bueno, ¿ese está travieso? ¡Mira cómo te siento! ¡Mira! Lo voy a poner en pillo. ¿El juego de 50 me dan? Sí, lo re pillo. ¡Pato, le podés subir! ¡Cerralo! ¡Ahí subí! ¡Tengo high! ¡Mate! ¡Mate! ¡Va! ¡Va! ¿Querés ser la estrella? ¡Es la estrella! ¡Vale! ¿Pero qué va en el stream? ¿Querés junto a ser lindo en el stream? ¡Roto, roto! ¡Muerto, muerto! ¡No, no, no! ¡Pongo para acá para que vengan! Bueno, la partida viene bien. La partida viene bien. ¿Pato, te la estuvo? ¿Qué? ¡Tengo, tengo! ¡Pam! ¡Me trae el área, papi! ¡Hace una banda la lucha! ¡La dorada! ¡Eh! ¡La doradita! ¡Gastón me dio! ¡La dorada y la generadora! ¡A la vez! O sea, todo bien. Todo es lo que está bien. Hay gente acá. Hay gente acá enfrente, pa. ¿Lo vieron? Va a estar quieto alguno. Se genera, se genera. ¡Tres, dos, uno! ¡Pegé, 110! ¡Ay, NT, NT! ¡No, no, no! ¡Loco, no! Bueno, a veces le tiró un ojo, pero de real. ¡Juguemos con cabeza, Pato! ¡Juguemos con cabeza! ¡Se gana la primera en Champions! ¡Juguemos con cabeza! 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 ¡Lo voy a tocar! ¡La puto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Párenme! ¡No! ¡Párenme, párenme! ¡Poque! ¡Estoy hecho! ¡Estoy imparable! ¡Bien, Pato! ¡Quedan cuatro! ¡Se gana la primera en Champions! ¡Se gana la primera en Champions! ¡Se gana la primera en Champions, papi! ¡No! ¡La puta! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡No se gana! ¡No se gana un carajo! ¡Amigo, por favor! ¡Gastá, Peri! ¡No sé qué tanto, Pato! ¡Y, mirá! ¡Del uno al mil no lo revivo! ¡Ay, Jesús! ¡No, está lleno de gente! ¡No, no, no! ¡La primera en Champions se la está yendo a las manos! ¡Pato, Pato! ¡Se la corta! ¿Vos decís que te revivo? ¡Sí, boludo! ¡No hay nadie! ¡Entrá! ¡Entrá! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No te demoras, Gastón! ¡Casi! ¿Moriste, chicos? ¡No, no, no! ¡Moriste un carajo! ¡Pato! ¡Pato! ¡Mate a uno! ¡Pato! ¡Ay, dos conmigo, boludo! ¡Por favor! ¡Lo están reviviendo! ¡Lo están reviviendo! ¡Tenés que reemplazar porque... ¡Buenísima! ¡Cuid! ¡No es para rematar ahí al lado! ¡Se gana, Pato! ¡Se gana, Pato! ¡Se gana, Pato! ¡Se gana, Pato! ¡Demos el campeón! ¡Sí, gasti! ¡Para lo que decíamos, estábamos a nivel, papi! ¡Para lo que todo el tiempo tiraron mierda! ¡Que decíamos que éramos malos! ¡Que no pueden! ¡Sí, sin que gaston los carrés! ¡Acá, loco! ¡Acá! ¡Gastón, carrés! ¡Pero ganamos igual, pa! ¡Ganamos! ¡Yo me dejo carrés! ¡No! ¡Chúpeme toda la pija, boludo! ¡Chúpeme todo bien la pija! ¡La tengo real! ¡Primera partida en Champions! ¡Perfecto!